¡Qué chulada! El Quijote es de Don Chuy, espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda. A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba. Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara. De ese adoncho y no lo compran, ni con dinero ni nada, ni con cien yeguas cargadas. No más con ver el caballo, la mirada se congela. No había tordillo, más vino de españoles de alta escuela. Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña. Como le fue en Compostela. Y puro canchas de oro viejo. No le gusta bailar atrás. Siempre lo miré adelante. No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante. Bailaba solo el caballo. Era cosa impresionante. Más con la de la ayudante. De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan. Pa' hacer lo que hizo el Quijote. Van a ocupar de paciencia. O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia. En la yegua da el cincuenta. Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria. Y es que quedó sepulcado en la punta de una loma. El Quijote es de Don Chuy. Del Rosario, Sinaloa. Aquí les dejé la historia.